¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Dejen quitarme mi cubrebocas y guardarlo en una bolsita para que no se me ensucien. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en Aprende en Casa 2. Hoy aprenderemos mucho nuestra clase de matemáticas para las niñas y niños de tercer grado. El tema es pedidos a domicilio. Pero antes, vamos con nuestro amigo Ajo Listo porque nos dará un consejo sobre cómo lavarnos nuestras manos correctamente. Muy importante ahora. ¡Vamos, Ajo Listo! ¡Ajo Listo! ¡Ajo Listo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Ahora que ya tienes limpias tus manos, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro maestro Ezequiel. Adelante, maestro. ¿Cómo está? Hola, bien. ¿Y tú, Pilar? Bien. Saludos. Así es. Y pedidos a domicilio. ¿Alguna vez has escuchado esto? ¡Uy, sí! Se refiere a pedir agua a tu casa, ¿no? Así es, que te lo traigan. Que te lo lleven a tu casa. Así es. Pero antes de pasar a esta actividad, vamos a retomar un poquito lo que hemos visto, ¿va? Me encanta la idea. Lo primero, los nudillos. Los nudillos. ¿Para qué nos iban a servir? Para contar cuántos días tenía cada mes. Para saber cuántos días tenía cada mes. Entonces, recordábamos que cada nudillo tenía 31 días. Así es. Y cada huequito tenía 30, a excepción de febrero, que tiene 28, 29. Y recuerda, la separación de las manos no la contamos. Nos saltamos al siguiente nudillo. Si empezamos es enero con 31. Febrero con 28, 29. Marzo, 31. Abril, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Agosto, 31. Septiembre, 30. Octubre, 31. Noviembre, 30. Y diciembre, 31. Entonces, poniendo tus manos juntas, con puños cerrados, con los nudillos puedes saber cuántos días tiene cada mes. Y así nunca se nos va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Entonces, otra cosa que hay que recordar bastante es que no decimos 24 horas. No, entonces... Porque ya estamos pasando a un siguiente día. Y se dice... Son las cero horas del siguiente día. Cuando tenemos, por ejemplo, las 14 horas. ¿Cómo podemos contarlo si nuestro reloj llega hasta las 12? 12, 13, 14. Es decir, serían las 2 de la tarde, porque está pasando la primera vuelta. Así es. Entonces, ya es en la tarde. Pero si te digo las 4, ¿cómo sabrás si es en la tarde o en la mañana? ¿Cómo puedo saberlo? No sé, puedo confundirme, ¿no? Ayer veíamos algo que era AM y PM. AM y PM, que era AM en la mañana. Es decir, las primeras 12 horas del día. Las primeras 12 horas. Y PM, las 12 horas de la tarde. Cuando ya se cuentan 13, 14, 15, hasta el 24. Exacto, son las 12 horas pasando del mediodía. Las primeras 12, AM. Y las segundas 12, PM. Muy fácil, ¿no? Muy fácil, ya. Esas cosas no se nos van a olvidar. ¿Y recuerdas qué significaba AM? Antes del meridiano. Bueno, y PM, pasando el meridiano. Por eso es en la tarde. Ajá. Ahora sí, vamos a jugar. A ver, sí. El día de hoy vas a tener un repartidor que va a andar corriendo a entregar pedidos. Ah, perfecto. Tú eres la gerente del hogar, ¿eh? Yo soy la gerente. Ahí va, mira, mira, ahí va tu repartidor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Córrele, córrele, córrele! Pero si llega tarde, pues no nos van a pagar tu pedido. No, yo sí quiero que me paguen mi pedido. Tu local o tu restaurante, pues vas a dar comida. Claro. Pero vamos a manejar tiempos. Allá en casa, yo, denle, por favor, tomen bien su reloj, saquen sus cuentas y preparados, porque si no, no nos van a pagar lo que nos encarguen. Estamos repartiendo a cinco zonas. Como lo puedes ver, cada zona, pues está más lejos. La zona más cerca es la zona uno. Está a cinco minutos de distancia. A cinco minutos. La zona dos, a diez minutos. La zona tres, a doce minutos. La zona cuatro, a quince minutos. Y la zona cinco, que es la más lejana, a dieciocho minutos. En nuestro menú, bueno, en tu menú, vas a tener cinco cosas que estás vendiendo. ¿Pizzas? Para hacer una pizza, tus cocineros se tardan veinte minutos. Para hacer una torta, se tardan catorce minutos. Ay, pura comida, ya se me tojó. Para hacer un taquito, siete minutos. Para hacer una ensalada, doce minutos. Y para hacer jugo de frutas, cinco minutos. Entonces, tú eres la encargada de decirme, yo soy el que está al teléfono atendiendo al cliente, y tú me vas a decir cuánto tiempo tengo que decirle o a qué hora va a llegar su pedido. Perfecto. Pongamos un ejemplo, tres, quince pm, o tres y cuarto pm. Claro, tres y cuarto puede ser. Pero, démonos, pues, entonces, va a pedir una torta a la zona cinco. Una torta a la zona cinco. Ve, sumando, las tortas son catorce minutos. Catorce minutos. Tenemos cinco, diez, once, doce, trece, catorce minutos. ¿Y la zona cinco? Zona cinco, dieciocho minutos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. A las tres con cuarenta y siete. A ver, vamos a verlo aquí, rapidísimo. Catorce, que son la torta, más dieciocho. Catorce más dieciocho. Ah, no. Treinta y dos, ¿cierto? Es decir, te tardas treinta y dos minutos en hacerlo y llevarlo. Así es. Ahora le sumo a tres quince, treinta y dos minutos. Ajá, entonces, estará llegando a las tres con cuarenta y siete. Con cuarenta y siete. A los minutos, súmale los minutos que está tardando el pedido. Es decir, entregarías a Queras. A las tres cuarenta y siete. Así que, córrele, córrele, amiguito repartidor. Anda, anda, ve. Segundo pedido, son las cuatro de la tarde. Son las cuatro de la tarde. Son las cuatro a M o PM. A M o PM. Pues si son de la tarde, son PM. Son PM. Entonces, a las cuatro PM y te pidieron una ensalada para la zona tres. Ensalada, sal, ensalada para la zona tres. Son a las cuatro PM. A las cuatro PM. Son doce minutos. Aquí tenemos doce minutos que se tarda en estar en la zona tres. Y la zona tres son otros doce minutos. Entonces, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Listo! ¡Ay, me ganaste! A ver, veamos. A ver. Entonces, la ensalada te tarda doce minutos. Doce minutos. La zona tres, doce minutos. Si los humos son veinticuatro. Si a las cuatro de la tarde le sumo veinticuatro minutos. Pues tiene hasta las cuatro con veinticuatro para llegar. Entonces, manda al repartidor porque si no se nos va a acabar el tiempo. Así que, vámonos, vámonos a entregar esa ensalada rapidísimo. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Adiós! Son las cuatro y media. Cuatro y media. Fácil. De la tarde. PM. PM. Y te van a pedir un jugo de frutas en la zona uno. ¡Ay, eso es rápido! A ver, tenemos son las cuatro y media y cinco minutos para que esté el jugo y cinco minutos para que llegue. ¡Listo! ¡Ay, qué rápida! Me ganas por mucho. Es que un jugo es muy rápido de hacer. Así que, nuestro repartidor tiene que salir ahora. ¡Adiós! Vamos, vamos. ¡Entrega ese jugo muy limpiecito y saludable! ¡Adiós! ¿Pero entonces a qué hora lo va a entregar? Entonces, lo va a entregar a las cuatro con cuarenta. ¿Por qué? Porque salió a las cuatro y media y cinco minutos que tardó en hacerse el jugo más cinco minutos que lo va a llevar. En que se traslada. ¡Ay, entonces fíjate! Si necesitas hacer una cuenta, cinco más cinco, diez. Diez minutos. ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Ay, creo que sí va a salir ganando en este negocio! Sí, ¿verdad? Ahí vamos, vamos. El siguiente pedido, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Te están pidiendo una pizza? Una pizza. Tarda veinte minutos. Para la zona cuatro. ¿Y qué hora es? Son cuatro y cuarenta y cinco. Son las cuatro y cuarenta y cinco. De la tarde. De la tarde, o sea, PM. Entonces, son veinte minutos, cinco, diez, quince, veinte, más... ¿Zona cuatro fue? ¿Zona cuatro? Quince minutos más. Y cinco, diez, quince minutos más. Como ya pasamos de la hora, entonces va a ser... Lo tengo. ¿Ya lo tienes? A las cinco y veinte. A ver, vamos a comprobarlo, ¿va? Así es. Mientras voy mandando nuestro amiguito repartido. Sí, porque si no, no va a alcanzar. Venga, entregarlo antes de las cinco, veinte, porque si no, ya sabes que se los dejamos gratis. ¡Córrele, córrele, córrele! A ver, veamos. La pizza tarda veinte minutos. Veinte. Y la zona cuatro, quince minutos. Quince minutos. Si lo sumo... Son treinta y cinco minutos. Y entonces, si a las cuatro y cuarenta y cinco le sumo treinta y cinco minutos, a ver, lo podemos hacer... Cuatro y cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y le sumamos treinta y cinco. Cinco, diez, quince. Llegamos al doce. Cambia la hora. Llevamos quince. Veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. A las cinco con veinte. Veinte. Veinte minutos. ¿Te gusta este juego? Está muy divertido. Y sí, nos va a ir muy bien en el negocio, ¿eh? Claro. Y así podemos ir viendo cómo podemos jugar con el reloj. No solo en el doctor, no solo para ir a un edificio, buscar una cita. Con los autobuses. Con los autobuses, con un repartidor. También. Hasta el hecho de pedir comida o elaborar... Mira, mira, mira. Ahí va otro repartidor. Eso. Es que nos están ganando los pedidos, ¿eh? Sí, qué bárbaro, ¿eh? De verdad que nos va a ir muy bien con estos pedidos. Yo creo que hay que dejar a alguien encargado en lo que pasamos a otra actividad, ¿no? Vamos a otra actividad. ¿Por qué? Porque no solo sirve para pedidos, doctores o hacer citas. También en la cocina, pero para cuando tú haces recetas. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Cómo? Y para esto vamos a necesitar a las niñas y los niños que están en casa. Necesitamos que abran su libro de desafíos matemáticos en la página número treinta y uno. Es el desafío número trece que se llama elaboración de galletas. Ay. Vamos a elaborar galletas y van a tener que usar el reloj. Dice, en el número uno, Berta hace galletas de salvado para vender. Metió al horno dos charolas a las nueve con diez AM. AM. En la mañana. En la mañana. En su receta dice que para que se queden crujientes deben permanecer en el horno veinticinco minutos. Y entonces, la primera pregunta dice, ¿a qué hora debe sacar las galletas del horno? A ver si las metió a las... Las metió al horno a las nueve con diez. A las nueve con diez. A las nueve con diez minutos. Déjame borrar el pizarrón por si hay que hacer cuentas. A las nueve con diez las metió al horno. Ajá. Y según su receta, tarda veinticinco minutos en quedar listas. Ahí están. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¿A qué horas terminarías? A las nueve treinta y cinco. Exacto. Recuerda usar tu reloj e ir sumando de cinco en cinco. Así es. Si suman de cinco en cinco es más fácil. Repito la pregunta. ¿A qué hora debe de sacar las galletas del horno? A las nueve con treinta y cinco minutos. Entonces, en nuestro primer ejercicio, en el inciso A, vamos a poner a las nueve con treinta y cinco minutos. AM o PM. AM. El ejercicio era en la mañana, ¿no? Y como no pasaron tantas horas, AM porque seguimos en la mañana. Solo pasaron minutos. Bien, vamos al inciso B. Dice, si mete otra charola de galletas inmediatamente después de la anterior, ¿a qué hora debe sacarla? A ver, si fueron veinticinco minutos, son cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Veinticinco, pero llegamos al doce, entonces se mueve a la siguiente hora. A las diez. A las diez. Entonces, si las primeras galletas las sacó a las nueve con treinta y cinco, la segunda tanda de charola la va a sacar a las... Diez. Diez. Muy bien, ¿ves cómo ya bien fácil? Está muy fácil. Cada vez practicando con el reloj se hace mucho más fácil. Sí, e ir sumando de cinco en cinco o de cuarto en cuarto, como lo estamos... O de cuarto en cuarto o de... O a la mitad. Mitades. De medias horas. En medias horas. Ajá. Vamos al libro. En el ejercicio número dos dice, el lunes, Berta metió dos charolas de galletas al horno y las sacó a las once cincuenta y cinco. Ahí está. ¿A qué hora empezó a hornearlas? A ver, entonces... Nos está dando la hora en la que terminó, pero nos falta saber a qué hora las metió. Y cuando queríamos saber a qué hora las sacó, seguimos sumando minutos en nuestro reloj. Ahora que queremos saber a qué hora las metió, tendríamos que irnos al revés. No sumar, sino... Restarle. Restarle. Y entonces nuestro reloj va a ir hacia la izquierda. Hacia atrás. A ver, entonces son... Y son veinticinco minutos. Y son veinticinco minutos. Cinco, diez, quince, veinte. Veinticinco. Es decir, que metió sus galletas a las once con treinta minutos. O a las once y media. Recuerden que cuando está en el seis, se puede decir media. Vamos al siguiente inciso, el inciso B del ejercicio dos. Dice, para un pedido que le hicieron, tuvo que preparar cuatro charolas. Ay, ajá. En el horno solo caben dos a la vez. Si terminó de hornear todo a las cuatro de la tarde, cuatro pm, ¿a qué hora comenzó? A las cuatro pm. Ya tenemos nuestro reloj en la hora, la manecilla de las horas en el cuatro y la manecilla de los minutos en el doce, para hacer las cuatro. Nos dice que metió cuatro charolas, pero que en cada tanda solo caben dos. O sea, el cupo del horno solo es de dos charolas, no caben más. Entonces, tuvo que hacer dos tandas. Porque eran dos más dos, cuatro, así junto sus cuatro. Entonces, si hizo dos tandas y una tanda va de veinticinco minutos, dos tandas serán... Si una tanda es de veinticinco y dos tandas serán de... Exacto, hay que sumarlo. Veinticinco más veinticinco. Veinticinco más veinticinco, cincuenta. Entonces, vámonos de reversa, porque queremos saber a qué hora los metió. Son las cuatro, hay que retroceder cinco minutos. Pero como ya nos regresamos de las doce, las horas tienen que regresar. Veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta minutos. A las tres con diez minutos. Significa que en esa cuarta pregunta, Berta metió las galletas a las tres con diez y las sacó a las cuatro. Entonces, en nuestro libro vamos a contestar que metió las charolas, la primera tanda de las charolas, a las tres con diez minutos. Así es. ¿Viste qué fácil? Y que no solo en citas del doctor como lo veíamos al inicio de la semana. No, está impresionante cómo el tiempo y el reloj, el uso del reloj, sirve para todo. Y será importante, por ejemplo, que sepa que son veinticinco minutos y que lo sepa contar en un reloj. Imagínate que Berta mete las galletas a las cuatro. Sí. Y se le olvida. Y lo deja a cuatro cuarenta. No, se le queman las galletas. Se le van a quemar. ¿Ves por qué es muy importante hacer uso del reloj y checar? Muy, muy importante. No solo en la cocina, sino en muchos hábitos como hemos estado viendo. Sí, está impresionante, de verdad, ¿eh? Es solamente cosa de poner atención y en todos lados se utiliza el tiempo. Claro, y viendo bien, ¿cuántos días quedamos que tiene un año? ¿Trescientos sesenta y cinco días? ¿Una semana? ¿Siete días? ¿Y un día cuántas horas tiene? ¿Veinticuatro horas? ¿Una hora cuántos minutos tiene? Sesenta. ¡Uy, se le pegó muy bien a Pilar, se lo aprendieron! Ustedes también. Ay, mira, también dicen que lo pudieron contestar muy bien. Este reloj hay que guardarlo porque nos va a servir en las siguientes sesiones de matemáticas. Así es. Y me surge una duda, maestro. ¿Para llegar a este resultado, solamente hay una manera o se puede hacer de distintas formas? Se puede hacer de muchas formas porque lo que nosotros hicimos fue quitarle cincuenta, es decir, completamente los cincuenta y vimos a qué hora las metía, pero eran las cuatro. Ajá. Y quitamos tandas de veinticinco. A ver, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Exacto. Aquí. ¿Y? ¿Esto ya se recorrió? Ah, es verdad. Ah. Entonces, van cinco, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Es verdad, sí. Y nos dio el mismo resultado. Claro. Pero hay otra forma. Por ejemplo, ¿cuántas horas tiene, cuántos minutos tiene una hora? Sesenta minutos. ¿Y cuántos minutos dijimos que se tardaban las galletitas? Cincuenta minutos. Entonces, quiere decir que nos faltan diez minutos para juntar una hora, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito una hora y le agrego los diez minutos que le acabo de compensar? ¿Por qué? Ah. Porque son sesenta una hora, pero solamente se cocina por cincuenta minutos. Es decir, tengo que regresarle ese tiempo diez minutos y le regreso cinco y diez. Y diez. Y también nos da el mismo resultado. Qué interesante que no solamente hay una manera en las matemáticas para llegar al resultado, sino buscarle muchas opciones. Y hay que buscarle las estrategias y los trucos a las matemáticas. ¿Recuerda? Como lo hemos estado viendo, cuartos, medios, ver por hora, hasta para las pastillas. Ah, mira, se repite. Ese tipo de trucos nos va a ayudar a calcular horas. ¿Sabe qué es lo mejor de todo, maestro? Que fue muy divertido. Sí, es muy divertido trabajar matemáticas. ¿Sabes? Que jugando y divirtiéndote vamos a aprender mucho. Así es, me encantaron las clases, maestro. Sí, qué bueno. Le agradezco mucho. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Pero, pues, le agradecemos siempre. Ya será la 10 semana. Así es. Muy bien, Pilar. Bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy terminamos con nuestra clase de matemáticas y esto fue Pedidos a Domicilio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, antes de cualquier cosa, levántate de tu lugar y empieza a mover el cuerpo. Estírate, mueve la cintura, las piernas para atrás, para atrás, para adelante. Sube el pie. Eso, saltitos. Para ti. La cadera. Eso, te estoy viendo. ¡Vamos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90 más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición. Nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuál es el seis puntos. Y vamos a elevar nuestras manos. Nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Bien estirado. Al frente. Que sea al frente. No lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos. Y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha. Izquierda. Bien estirado. Al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo. Y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora la otra pierna. Una. Dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una. Sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx.